Necesito creer, necesito pensar Que algo bueno está por venir Necesito creer, necesito pensar Que algo bueno está por llegar Alcanzar es crecer de mis pasos Y saber que este lugar ya lo he caminado Vestirme de llanura cuando el vértigo me haga sonreír Alcanzar es crecer de mis pasos Y saber que este lugar ya lo he caminado Vestirme de llanura cuando el vértigo me haga sonreír Alcanzar, voy a alcanzar Alcanzar, voy a alcanzar Aunque el silencio me quiera atrapar Aunque el silencio me quiera alcanzar Aunque el silencio me quiera matar No, 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 yeah Me voy a levantar De cada paso que resbale Me voy a despertar Con esperanzas que regalen Un nuevo sol a este jardín De tantas caras, tantas historias Tantos amigos que quieren vivir Luchar y seguir Alcanzar es crecer de mis pasos Y saber que este lugar ya lo he caminado Vestirme de llanura cuando el vértigo me haga sonreír Alcanzar, voy a alcanzar Alcanzar, voy a alcanzar Aunque el silencio me quiera alcanzar Aunque el silencio me quiera atrapar Aunque el silencio me quiera matar No, 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 yeah 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 Adivina quien vino a sedar